La jornada informativa hoy sábado ya en todo el mes de la Navidad y hemos llegado justamente al Girón 2 de Mayo 282, 282, aquí muy cerca a la Plaza de Armas. Y lo que podemos mostrar justamente es el trabajo del bordado y hemos llegado justamente a estas instalaciones para conocer el trabajo justamente de nuestros artesanos aquí en nuestra ciudad. Como podemos apreciar este tipo de bordados que se va realizando. Muy buenas tardes ya, su nombre por favor. Buenas tardes, me llamo Aurora Guerra Velásquez, soy presidenta de la asociación Artecaj, que tenemos 27 participantes que se han capacitado, mujeres en pobreza que pertenecen a baños del Inca o Tusco y acá mismo en Cajamarca, son grupos. ¿Qué tipo de trabajo nos ha llamado bastante la atención? Entonces ahora realmente con la pandemia habíamos estado un poco aislados, sin trabajar, pero hemos visto la oportunidad de hacer mascarillas bordadas. ¿A mano? Entonces estamos bordando mascarillas a mano que son bastante cotizadas, sobre todo que hacemos también con motivos cajamarquinos, motivos típicos. Y también este... Si nos vamos dando estas mascarillas ahora justamente para cuidarse, protegerse, el uso de la mascarilla es vital y nos ha llamado la atención... ¿Cuánto tiempo vamos a tener este producto en origen? A ver, si nos vamos, si nos vamos mostrando... Por ejemplo, son hechos a mano en tela de algodón, se llama lino de algodón, tiene el filtro y bordado con hilo muy fino, bordados a mano. Ahí está, son muy seguros. Bastante tiempo. Por lo menos una mascarilla para que borden las señoras. Son por lo menos tres días una mascarilla. Y luego ya viene el armado, ¿ve? Son las divélulas. Ahora, la temática también es variada, ¿puedes escoger, traer su diseño también? Pueden traer su diseño, ¿ve? Son los kinders cajamarquinos, está bonito. Y acá está en proceso, es una cajamarquina. A ver, ahora lo mostramos, vamos aquí. Está en proceso. Y todo lo que usted ve acá en la tienda... El color, el color que usted también, el cliente seleccione. Sí, 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 tenemos varios colores en el mismo, sí. Y acá todo lo que usted ve en la tienda es hecho a mano. No hay nada, nada de fábrica. Aparte de las mascarillas, ¿qué otro tipo de...? Ah, nos estaba comentando de este trabajo, con temática cajamarquina. Cajamarquina. Hacemos manteles, hacemos servilletas, tapapanes, y con temática cajamarquina. Este, por ejemplo, de técnica se llama arpillería, con pana. Y también nuestro fuerte son las tarjetas. Hechos con pétalo de flor y generalmente son motivo cajamarquino. Pero también nos traen sus motivos. Y no solamente por Navidad, ¿no? Por donde hacemos tarjetas para matrimonio, para... Para misa de honras, para aniversarios. Para todos. Sí, para todos. Y la piedra también, este, el señor que talla acá, lo hemos mandado que se capacite a Ayacucho. Ahora vamos, lo que nos ha llamado bastante la atención y es el motivo, es justamente las mascarillas. Sí, porque están en... Hay que dar oportunidades. Imagínense el fin también, es importante, más allá del trabajo artístico que ustedes están mostrando. Sí, sí, son muy utilitarias. Y vamos a tener para largo, porque parece que todo el año que viene vamos a tener que usarlas. Es importante. Y son muy bonitas. Y tienen mucha demanda. Estamos enviando a Lima, incluso a Canadá, ya tenemos un pedido fuertecito. Y, bueno, y es una oportunidad también para las señoras que las elaboran, de tener una entrada, de tener mano de obra. Hay que mostrarles esta nuevamente, por favor. Este diseño llama mucho la atención. El de acá de la mascarilla. El pavo real. El pavo real, ve. Miren el trabajo minucioso de Cajamarquinas, que se dedica al bordado. Sí, el quinde también está muy bonito, ve el colipi. Propuestas. Usted elige el color. Sí. Usted también, si tiene algún diseño, lo trae. Sí, 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 se los usa. Borda aquí. Es un trabajo importante, justamente en toda esta pandemia. La libélula. Lo volvemos a mostrar. Este es una libélula. Lo tenemos ahí, puede ser color negro, ya depende ya. Sí, sí, sí. De cada uno de los usuarios. Ahora sí, vamos a la piedra rapidito también, porque eso es lo que ofrecen ustedes. Acá usted verá todo lo que tenemos en las vitrinas, lo hace una persona que pertenece a la asociación. Nosotros le hemos comprado la maquinaria, todos los utensilios que utiliza para tallar, es tallado en mano. Y nos vamos también una vez al año a San Pablo a traer la marmolina en tonelada, para que el señor tenga. Nacimientos también, ¿no? También, sí, sí. Acá están los nacimientos. Ahora que estamos a pocos días ya, ahí tenemos. Ahí está el nacimiento. Un bonito... Y tenemos algo muy simpático y significativo, que es el ajedrez rondero contra minero. Ah, interesante. Y lo llevan a tanto los promineros como los ambientalistas, los defensores también, ambos lo llevan. Ronderos versus... Mineros. Mineros. Ajá. Un ajedrez. Sí, y el ajedrez inca contra españoles, ¿no? Inca y españoles. Ajá. Y es muy bueno el tallado del señor, si tú te fijas en la carita, en las proporciones. Los detalles. Es muy bueno, muy bueno el señor. Los detalles, acá la procesión. Sí, sí. El nacimiento, nos vamos a ir quedando con esta imagen. Gracias. Sobre todo, más allá de estas propuestas, estos trabajos artísticos, dar la oportunidad a los cajamarquinos. Sí, 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 a los artesanos cajamarquinos. Son señoras en pobreza que necesitan mucho, se apoyan mucho con esta capacitación, con esta habilidad que han desarrollado. Realmente las mujeres solamente necesitamos la oportunidad para despegar. Despegar, porque antes las señoras nunca habían cogido aguja, o atopa tal vez, ¿no? Y fue muy difícil su capacitación, pero ahora sí, hasta están exportando. Hay producción. Hay producción. De todas maneras. De todas maneras, sí, hay producción. Entonces, están las mascarillas. Sí. Aquí, en toda la pandemia, aún en Cajamarca, se apoya, pues, a los cajamarquinos. En Artecaj. ¿Cómo se llama el local? Artecaj. Son las siglas de Asociación de Artesanas Emprendedoras de Cajamarca. Cuadra 2 del Girón 2 de Mayo. Cuadra 2. O la cuadra de la Plaza de Armas. Sí, 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 estamos en el centro. ¿Desde qué hora abre la tienda? De 9 a 1 y de 3 a 7. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya, a ustedes. Muchísimas gracias. Esto es lo que queríamos mostrar. Las mascarillas con bordado hechas por mujeres cajamarquinas. Tenemos ahí los detalles. Este hermoso quinde que tenemos. Y ustedes pueden visitar aquí a estas instalaciones. Estamos justamente acá, subiendo a la colina de Santa Polonia. Ya notamos muchos visitantes también en nuestra ciudad. Estamos aquí. Reiteramos la dirección. Subiendo a la colina de Santa Polonia. La dirección es 282 Girón 2 de Mayo. Subiendo a la colina de Santa Polonia. Y si nos ubicamos también, estamos a una cuadra de la Plaza de Armas. Y la tienda se llama Artecaj. Regresamos con más. Es portafolio periodístico.